¡Junio! ¡Ay, está lloviendo! ¡Está lloviendo! ¡Está lloviendo! ¡Está lloviendo! ¡Está lloviendo! Formalmente inicia la temporada sincrónica. Hoy que contamos a 2 de junio del año 2024, comenzó la temporada de los huracanes y República Dominicana está en el mismo centro de los mismos y por eso tomar las precauciones del lugar. Pero como si todo esto fuera poco, una vaguada y una onda tropical están incidiendo en todo el territorio nacional. Hoy Osiris de León estará conversando con nosotros acerca de qué tanta intensidad pudiera tener la temporada ciclónica que inicia a partir de hoy. La Oficina Nacional de Meteorología informa que hay más de 10 provincias en alerta verde y que los aguaceros continuarán en las próximas 24 horas. Así que a toda la población, atento a los organismos de socorro y atento también a las informaciones correspondientes que da la autoridad con relación a este evento meteorológico que está incidiendo en la atmósfera de la República Dominicana. ¡Transición! Se pide la transición. ¡Se hace dramática, Julio! ¡Se ha armado todo un escarceo! Yo diría que hasta una gallareta innecesaria. ¡Madre mía! Toda una situación ha llamado la atención con relación a una boda celebrada en Zaragoza, España de dos ciudadanos de esa nación que han desarrollado carrera profesional en República Dominicana. ¡Madre mía! José Llanos, productor teatral y también experto en marketing y Jesús Abreu, cirujano plástico. ¡Madre mía! Ambos ciudadanos españoles que inciden en República Dominicana y que luego de 19 años de unión decidieron darle un carácter civil a la situación. Dieron su paso al matrimonio. Al matrimonio. Y aquí se ha armado todo un escándalo sin ninguna necesidad. Primero, porque esta boda no fue en territorio dominicano. Y segundo, es un paso o una decisión muy personal la cual ellos decidieron dar y ofrecer con relación a lo que es su vida personal. Mucha gente ya ha estado cuestionando que aquí una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín. ¡Madre mía! Porque si hubiese sido un urbano, si hubiese sido quizás otra o una artista que tenga esa misma preferencia como es el caso de una que conocemos mucho que terminó dándose besos con otra artista a nivel mundial. Entonces aquí estaría la sociedad horrorizada en todos los aspectos. Los declaro marido y marido. No se sabe, señor Bo, espérense. Esa es la declaración. ¿Cuál sería la declaración? Pero en efecto que es una unión de carácter civil. ¡Madre mía, sí! Que tiene que tiene poder de ley en España. A Sodoma y Gomorra, dice mi abuela. Que tiene poder de ley en España. Inmediatamente personalidades como Ezequiel Molina se pronunció Ezequiel se pronunció en torno al tema. ¡Miren lo que dice aquí! Si los padres de estos sujetos hubieran sido dos hombres ellos no hubieran tenido que casarse. Pues, felizmente no hubieran nacido. Y todos los que apoyan esta desnaturalización es porque son iguales. ¡Asco! 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 No veo por qué hay que hacer este tipo de pronunciamiento pero respetamos la postura de cada quien y de cada cual. La postura del evangelista. Si fuera un artista urbano vuelvo y digo si fuera quizás alguien más joven que tenga incidencia entonces ahí estaríamos todos rasgándonos las vestiduras porque una cosa es con guitarra otra cosa es con violín y la otra es así. Dígame. No, yo no tengo nada que decir solamente es prestar mi asco por lo escrito por el señor Ezequiel Molina. Se le metió la mano a Ezequiel de una vez y le fue encima a Ezequiel Molina. Usted sí tenía algo que decir. No, ya que tú insististe pero de entrada no, no me iba a decir. No, no, yo no insistí insistió Germán. Está bien como sea Julio, buenas tardes. Buenas tardes. Te saludo. Qué alegría. Claro, marido y marido. Ventura. Mariano, tú tienes algo que decir. Buenas tardes República Dominicana. Miren, esa relación es una relación de décadas. Ajá. Ahora lo único que ellos han hecho es formalizar la ley civil formalizar su vagabundo. Aquí hay una doble moral porque muchas personas que andan criticándolo en los medios y en los corrillos de pasillos son contertulios de esa gente. ¿Cómo va a ser? No sabe. Entonces, usted no puede de una forma fuera de las cámaras decir una cosa cuando usted comparte escenarios con esas personas. Oh, ya entiendo, ya entiendo, no sabe. No sé. Pero en definitiva queda asco. Esas dos personas que no tienen incidencia sobre los demás que hacen una vida privada que no influyen sobre la sociedad. O los pastores que politizan la fe. Ay, oye. En el fundazo para Ezequiel Molina de nuevo, dime que no. Sí, no, no, no. Pero no sea defensor de lo indefendible. Dime, dime, dime. Para Bundería no se defiende de nadie. Madre mío. Y yo no lo digo con nombre, pero un pastor no puede inducir a su feligresa a que voten por un candidato. Están entrando. Ok. Eso da asco. Eso da asco. Porque eso no es cristiano y es de Dios. Ok. Entró Ventura ahora. La pregunta es, yo voy a poner una imagen aquí antes de eso. Espérate. Ponme la imagen, la otra. A ver, para que me... Esa es dura. Cuidado, Julio. Esta hora estoy comiendo. Esa es la otra. Estoy comiendo, Julio, no. ¿Cuál es la diferencia? No, no te horrorices, Iván. ¿Cuál es la diferencia? No, no. Eso es pan con pan. Ajá. Calvohidrato con calvohidrato. Ok. Yo pregunto. Claro, mujer y mujer. Solamente pregunto cuál sería la diferencia porque con una nos horrorizamos y con otra nos escandalizamos. Esa es la vida de cada quien. Precisamente. Usted en su vida privada usted puede hacer lo que usted quiera sin influir a los demás. Precisamente. Usted lo que no puede utilizar es los medios de comunicación o donde usted tiene influencia para usted tratar de influir en lo que usted quiera a los demás. Ay, oye. El nivel de beneficio. Sí. Y hacer negocio con la fe. Ok. Insisto. Es el derecho de cada quien. La preferencia de cada cual. Y que haga con su vida lo que corresponda. Transición. Acogiendo eso, entonces yo quiero reiterar mi asco por lo expresado por Ezequiel Molina. De nuevo con Ezequiel y vos no lo sueltas. Esto sí está bueno. Transición dramática. Se cayó galo, hombre. Pobre Ezequiel Molina. Ay, banda. Si usted se siente incómodo con el tránsito congestionado porque no fluye...